¿Cómo están amigos de BroDBG? Sean bienvenidos a un gameplay de Horizon Forbidden West. Yo soy Asher y estoy acompañado por mis amigos y socios, Tierra y Falking. ¿Cómo están? ¿Cómo están amigos? ¿Te acuerdas de cómo están? ¿Cómo están? Estoy impresionado. Se ve, ya nada más de ver esta parte, este... Creo que nunca había visto un juego que se viera así de cabrón. Que de... Ah, mira, se le ve su abdomen. Se le marca su abdomen. Que de... Emoji de payasito. No, ma... Al revés, emoji de cabeza explotada. Estoy llorando, güey, así. Ya de lo chingón que se ve, güey. O sea... Ahora, no les vamos a spoilear mucho. Probablemente el spoiler más grande que vamos a tener en este video es el mundo, ¿no? El mundo sí se los vamos a enseñar un poquito. Y, pues, este... Obviamente cuando nosotros vimos todos los trailers que tenían que ver con el juego, pues, mostraban como esta área más en California, más como en donde está San Francisco. Más como selva, podríamos decir. Más como junglita, podríamos... Sí, ¿no? Acá ya vemos el mar. En la costa. En la costilla. Claro. Mami, qué grandes animaciones de stand-by tiene. Ahorita que les enseñe como toda esta parte que tiene que ver con esta área en específico, pues, vamos platicando un poquito de las mecánicas. Horizon Forbidden West, al igual que su precuela, es un RPG de acción. También podrían... Yo creo que la gente podría describirlo como un juego de acción-aventura. Creo que era la manera en que antes nos referíamos a todo esto. Pero, pues, el juego depende mucho de números muy visibles. Entonces, eso también significa que, pues, nosotros tenemos que como llamarle un RPG de acción. Porque eso es. No hay mucho roleplay. Hay mucho que tiene que ver con... Y ya se lo hay un culero, güey. Ah, mira, pero está ahí el amigo pelícano. Fíjate que al principio del juego yo empecé como tratando de ser súper pacífico con todo. Pero, pues, rápidamente te das cuenta de que si quieres ampliar, pues, todo lo que tiene que ver con tus... ¿Con materiales? Sí. Con tus materiales tienes que ser un asesino que va a matar a todo lo que se encuentre a su paso. No, obviamente tiene el elemento survival que es, o sea, los materiales, ¿no? Tienes que matar animales. Por ejemplo, las plumas te daban... Para las flechas. Para las flechas, cosas así, o la carne para curarte, o sea, si hay cosas... Bueno, que eran las pasiones. Ahora, aquí vamos a mostrar un poquito de unas mecánicas que tienen que ver con lo que se podía hacer desde el uno y que aquí están de regreso, que es el focus, ¿no? Cuando uno utiliza el focus, puedes ver a estas máquinas y puedes detectar todas sus debilidades. También puedes poner lo del piso, ¿no? Lo del rastro, sí. Sí, el rastro lo puedes... Yo casi no uso lo del rastro. Creo que también es como... Siento que cuando uno ya es un poquito más agresivo, porque te vas poniendo muy mamadito, más bien muy mamadita, entonces no es tan necesario, ¿no? O sea, siento que eso... Para las misiones stealth, ¿no? Que hay misiones donde no te tienen que encontrar, entonces ahí es nomás cuando te sirve. O al principio yo sé que eres muy débil también. También, como pueden ver aquí, que yo estoy viendo el nivel del espinazo. El espinazo está en 45 y yo estoy en 30, entonces elegí 30 porque creo que es un momento muy importante del juego donde está uno como en, podríamos decir, unas 40 horas adentro del juego y al mismo tiempo también todavía te falta mucho por lograr, ¿no? Esa es de las cosas como que más traté de cuidar un poquito de qué chingados les iba a mostrar. Les voy a enseñar toda esta parte que tiene que ver con el oeste. Sobre todo porque... Ahora estás en West Coast, ¿no? Esa es de las primeras cosas que este juego... Luego, como que fue lo que... Como que Aloy viajó, ¿no? Aloy se movió de donde estaba y se... Sí, de hecho, si pueden ver en el fondo está el Golden Gate. Entonces estamos en California. Entonces, el beneficio de estar como en California es que también como que tienes otros biomas, pero al mismo tiempo el juego mantiene muchos de los biomas que como que eran muy característicos del primer juego. Oye, pregunta, este... Porque va a ser la... ¿Vio? No. Le va a ser la pregunta más basic del mundo. ¿Tengo que acabar el 1 para entender el 2? Sí, ¿verdad? ¿O no? Pues yo diría que... Hay un momento ahí, por ejemplo, que podríamos mencionar como que... PlayStation debatiblemente es el videojuego que tiene como el mayor lore. Ok. En el sentido de que siento que es de los juegos que más enriquecido está todo lo que tiene que ver con Aloy, quién es ella. Su universo. Tienes también Elizabeth Sobeck, qué pasó con Ted Farrow y toda esta plaga que es el... Es una historia que tiene que ver con millonarios haciendo pendejadas. Diario. Qué raro, ¿eh? Esa historia también involucra mucho a Aloy de tal manera que, pues, el mundo, como dije en mi reseña, pues, gira literalmente alrededor de ella, ¿no? O sea, el mundo es como este lugar que es un resultado mil años después de... De nuestra época, ¿no? De nuestra época, güey. Y dentro de ese pedo, pues, también uno puede, como usuario, como clavarse en tanto como uno quiera, ¿no? O sea, uno puede... Puedes no colectacionar todo, ¿no? Y hay, o sea, al principio hay algún resumen que te diga lo que pasa. Claro. Silence te platica. Que Silence es, para los que no lo ubiquen, es Lance Reddick. Es de... Esa voz, güey. Zavala, también en Destiny. Ajá, güey. O es el... Es el mayor domo... Bueno, no, el del que está ahí en el hotel de... En John Wick. El mero, el que te atiende ahí en el... Sí, la voz que tiene. Y ahorita les voy a platicar un poquito de Silence. Ahorita que voy a aprovechar que estamos en este refugio, regados por todo el mapa. Cada... De hecho, a distancias muy cortas, hay este tipo de refugios. Aquí hay un baúl y este botín yo puedo recargar o reabastecer todo lo que yo consumo. Y en el tema de consumo, pues también les puedo hablar de cómo te curas, que lo pueden ver como ahí abajo a la izquierda. Eso es casi igual al primero, ¿no? Sí, prácticamente igual. Aquí puedes adelantar el tiempo, o sea, puedes sentarte ahí y avanzar el tiempo. Hay algunos refugios que tienen personas y puedes escuchar rumores de ellos. Ok. Y también puedes, por ejemplo, grabar, ¿no? También a partir de aquí puedes hacer como viajes rápidos. Y una vez que activas cada una de las fogatas, tienes acceso a viajar rápido hacia esas fogatas. También hay mesas de trabajo. En estas mesas de trabajo yo puedo mejorar mis armas. Ok. Puedo... Antes como que todo tenía que ver con los trajes, como suapearlos, pero ahora también tienen como un tema de leveleo. Bueno, entonces, o sea, este de exploradora Tenat tiene como sus diferentes como perks. Entonces, por ejemplo, si yo me meto aquí... A la madre, que... Bueno, no complicado, pero complejo. Puedo empezar a ver las habilidades que me permitiría tener este nivel 2. Y en el detalle de la habilidad yo puedo checar qué en específico me da de beneficio, ¿no? También, como pueden ver al lado derecho, está el costo de lo que costaría subir ese nivel. Y puedo yo... De hecho, ahorita la tenía activa, pero ahorita la voy a abandonar, ¿no? Tarea eliminada para el curador... Ah, porque puedes marcarlo para buscar esos materiales en el mundo. Y una vez, por ejemplo, me dice, ¿quieres marcar esta tarea como tu misión activa? Por ejemplo, le pongo sí y me salgo. Y ya en la interfaz te va a poner... En el mapa ya me dice tornillo de caparazón de Galápago. Yo elegí el modo explorador que te oculta cosas, pero si uno pasa para arriba el padcito este del DualSense, rápidamente puede ver otra vez la interfaz completa, ¿no? Eso está súper chido, güey. Que la puedas quitar y poner sin irte al menú, güey. Que esté más limpio. Sí, sí, güey. Así deben de jugar siempre. Sí hay veces donde lo necesitas. O sea, muy al principio a lo mejor para acostumbrarte a ver dónde está todo y ya después lo quitas. Eso es lo que yo hago. Pero es dinámico, ¿no? Siempre, o sea, cada que peleas se activa. Entonces es como, o sea, está padre que lo puedas quitar y poner sin irte al menú, güey. Sí. En temas de, por ejemplo, de cómo yo podría seguir esa misión, como ustedes pueden ver arriba el compás. Ahí está, sí. Te puede decir... Ah, ¿para dónde ir? ¿La desactivé o qué? No, debería estar activada, ¿no? Sí, es la que marca el meca. Atomío de Capazón de Galápago. El Galápago es esta tortugota que... Ah, no, pero ese lugar desconocido. Sé dónde hay. De hecho, podemos ir, pero está muy peligroso. Pero, o sea, hace cuenta que te sale, en todo lo que es el mapa, te sale dónde necesariamente hay como este tipo de animal. Entonces, por ejemplo, tal vez necesitas buitre y te dicen, aunque hay buitres en todos lados... En esta zona seguro hay. Ajá. Y también, por ejemplo, en el sentido de lo que usa uno el Focus, también te puede ayudar a ver dónde chingados puedes escalar. Pero también puedes aplicar unas traviesas que son la saltiña, ¿no? Que nomás te la pasas saltando y ya solo así llegas a... Qué bonito se ve ese pasto. Sí, de hecho, contrataron a expertos en vegetación. Ahí, de hecho, me acuerdo que hasta se hizo una nota cuando Guerrilla estaba contratándolos porque decían, güey, qué pedo con estos güeyes que están contratando a estas personas. Pero, pues, aquí podemos ver el resultado de lo que da tener a gente experta como en todas estas cosas, ¿no? O sea, el que tenga física de aire, eso está súper bonito. Inclusive, aquí les estoy enseñando un bioma como que está muy lleno de esta bruma. Y en esta bruma no podemos ver todo el escenario, pero también dependiendo de la hora del día podemos cambiar como a diferentes colores, gradients de amaneceres y la chingada. Y ahorita los voy a llevar en un tour que me voy a acercar un poquito más al principio del juego. Esto, pues, es un game changer, güey. El paraglider que obviamente, pues, yo creo que tenemos que mencionar Breath of the Wild como una inspiración. Aunque creo que Horizon, una de las cosas más chidas es que encuentra como su voz, ¿no? O sea, yo siento que Horizon, desde Zero Dawn, también tenía como su propia, su propio como... Su propia identidad, ¿no? Y como su propio mame. Y este juego se siente mucho más mágico en cosas que también son un resultado post Breath of the Wild. O sea, yo creería que este juego es algo que se presta muchísimo a... Mira, como comparándolo, tal vez este es un poco... No quiero decir túnel, pero un poco más como straight hacia donde tienes que ir por la historia del juego y por el desarrollo de la historia del juego. Pero todo su mundo se siente tan vivo, güey, que no necesitas, este... O sea, cosas que harían falta yo creería que es como la química. La química en Breath of the Wild es importantísima. O sea, por ejemplo, el poner cosas a incendiarse y la chida... Sí, es más sandboxero, podríamos decir. Es más de prueba y... Aquí también tienes como todo eso en el tema de que, por ejemplo, todo se siente como también que todos los recursos funcionan o que todos los recursos sirven. Entonces, tampoco es como que Horizon sea muy ajeno a ese tema que tiene que ver con la recolección de todas estas cosas. De hecho, si uno se pone a ver a detalle todas estas cosas, se dice todo lo desprendible, pues tiene que ver con... Con materiales, ¿no? Con materiales que podrías usar, ¿no? Ahí, pobre buitre, ya se lo van a... Se lo van a escabechar. Este cangrejito. Y esas madres siempre tienen ahí en su... En su... Polita, cosas. Cangrejito, playero. Uy, ahí está, ahí está, mira. Hago esto con la garrita. A la madre, qué madrasote. Aquí no me quería poner tan cabrón porque la neta es que son tres y con tres sí se la anda a veces uno pelando, güey. Pero con uno solo o mareándoselo sí la puedes armar. Ahora, como ustedes pudieron ver en el tema de combate, yo ya tengo varios como poderes. Salud, ya... Este está... Este es una pinche gallenita que no tiene tanto pedo. Pero si yo me inco, pego más cabrón, güey. Porque tienes más apoyo, ¿no? Ajá. Abas, 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 abas. También uno se la... O sea, puedes como hacerlo a fuerza bruta o también puedes como elegir cada una de tus... Abas, abas, abas. Como de las diferentes flechas, ¿no? La explosiva y las... Y también aquí, mientras estás en este punto, funciona mucho como, por ejemplo, como el Final Fantasy XVII Remake. En el cual, o sea, cuando tú estás como eligiendo este... O entrando este bullet time, puedes como... O sea, estar más medio apendejado porque de repente hay situaciones que te rebasan, ¿no? El momento. Entonces, esta como ralentización, uno puede elegir qué tan rápida o qué tan lenta es. O sea, tú puedes tener como todo en accesibilidad, puedes elegir a qué cosas le quieres dar preferencia, ¿no? A mí me gusta como poderme dar mi tiempo de pensar realmente qué es lo que voy a hacer. Pero al mismo tiempo, como que pues trato de ser como muy pinche agresivo en... Y si le pegas con tu... Y ya me va chingo. Bueno, ese, si se fijan, lo se ve. O sea, se ve su ataque. Lo de tu vista, abas, abas, abas. Pero así sí pasa de un vergazo, güey. Y ve, este güey hace tres saltos, güey. Entonces, pues uno tiene que estar como muy cabrón en esa danza y entender cómo funciona el ritmo del juego. Para poder ser como... Ay, dijo, ya le saco, güey. Y aquí, miren, nomás nos lo vamos a llevar tranquilo. Vamos, vamos, vamos. Lo vamos a llevar muy, muy tranquilo con mi tío. Sí, la garrita es el punto débil, ¿no? Miren, y luego también, por ejemplo, tienes estos perks que, por ejemplo, yo estoy apuntando con L2 y puedo aumentar flechas, güey. Ah, ya. Entonces ya aumento esas flechas y tengo el tiro triple casi, casi. Sí, este tiro. Ese culero, el gallinito. Mira, pendejo, mira. Joder, pinche madre. El gallinito este. Velo, velo, ese se empuerca bien cabrón. Sí, ese es el problema de esos. Sí, chingón. Sí, güey, o sea, la neta es que cualquier... Tienes varias dificultades también para elegir al principio, sí, ¿no? Sí. Sí, puedes elegir como las dificultades, como puedes irte como muy normal, puedes irte... Yo elegí normal, tal cual. Sí, no, porque realmente si lo ponen en dificultades perras... No, desde un inicio es muy difícil. Se pone muy difícil, güey, muy, muy difícil. Este juego, o sea, y eso que ahorita estoy en nivel 30, yo lo que les recomendaría es que las vías que tomen probablemente sí hagan todas las, este, como rutas, güey. Que sí hagan como todo lo que tienen. Las misiones y... Sí. Ok. Porque solo así van a quedar lo suficientemente mamados como para poderse enfrentar a estas mamadas. Entonces, me acuerdo, las puedes explotar. El tema que tiene que ver también aquí con las máquinas, que está chido, es que no necesariamente que te topes a una significa que siempre te la vas a topar ahí. De hecho, aquí... Sí, aquí estaban los cangrejos. Esta no es la gallinita, güey. Sí, son otros. Sí, eso está chido porque puedes explotarle el tanque. Me traba ese como futurismo tecnológico orgánico, güey. Es, es... Sí, a mí también me amas muy cabrón, güey. Pero mira, me les voy a huir. Ah, ¿sabes? Ahí con el ácido. Ahí regando. Sí, ahorita me les voy a huir. Que recordemos que el lore de las máquinas es seguir preservando los biomas. Sí, terraformar, casi, casi. Entonces, está chido porque las máquinas están para seguir como lo natural de la tierra. Está soltando. Eso es nuevo. En el uno no salía. Que soltaban. Cómo se evapora. Es que este es ácido. De hecho, el cabrón este... Está bien ácido. Ajá. Míralo aquí tiradito. Creo que a uno sí podemos como enfrentarnos, chido. A ver, a ver, a ver. Aunque también, pues, no necesariamente es como fácil. ¡Oh! Entonces ya es como un raptor avanzado. Ay, los otros avientan granadas de... Sí, es así como de... Aquí nomás es para vengarme de... De que te dieron hace rato los cangrejitos. Ahorita nos lo chingamos, cómo no. También... ¿También atrás ahí? Digo, tal vez ustedes que están viendo el gameplay no lo pueden ver, pero... Rápidamente yo, de las primeras cosas que hice, es activar el control con... El giroscopio, ¿no? Ajá. Porque siento que, como que, por ejemplo, siento que Breath of the Wild fue un gran ejemplo de cómo se... de que eso sí te ayuda, ¿no? De hecho, curiosamente hablando de eso, creo que al principio cuando la tecnología del giroscopio no era tan precisa, como que a todo el mundo le cagaba y ahorita ya hasta juegos como Fortnite. Sí, pues toda la gente que juega móviles es un must, ¿no? O sea, ya te ayuda muchísimo a la punta y eso. Entonces, como que ya se estandarizó ese uso. Y de hecho, se siente muy bien. O sea, creo que es un... Un gimmick chido. Un gimmick chido que sí te permite ser como más preciso a la hora de apuntar. Pero si acaso, siento que el punto neutral no necesariamente como que lo... lo está tan bien como puesto. O sea, siento que muchas veces está uno muy torcido. Ah, ¿qué? Y siento que en Breath of the Wild como que neutralizaba cada rato, güey. Como que lo reseteaba siempre. Ajá. Ahora, también todo lo que tiene que ver con animales que les había platicado. Los pones aquí. La gaviota, güey. Y puedes... Aguas, güey. No mames. Odio matar animalitos, pero hay veces que necesitas eso para la... Su casa blanca, güey. Sí, no la dejaste llegar, güey. Todas las primeras 10 horas del juego no maté ningún animalito, güey. Ya después que me dijeron, ah, pues quieres aumentar tu forja, güey. Necesitas a huevo... Pieles, plumas, huesos. Y entonces, pues por eso sí, uno se tiene que meter como... Le tienes que meter como rudo a todo lo que tiene que ver con los animales. Entonces, yo lo que les sugeriría es desde el principio vayan haciéndose de pieles y de demás cosas. Porque sí, a huevo las van a necesitar. Y luego, dentro de muchas de las áreas que hay dentro del juego, pues uno de los temas que podemos ver es que una de las funciones que tiene Gaia, que es esta inteligencia artificial que estaba a cargo de repoblar el planeta, pues como que went rogue y tiene ahí como al planeta tal cual muriéndose, cabrón. Le echó la... Le echó la maldición. Sí, básicamente... Sí, güey. Una de... O podríamos decir que es una de las tramas principales del juego, sin tirar mucho también el spoiler. En los trailers se ve, pues es descubrir por qué chingados esta plaga está pasando, ¿no? Y de hecho, o sea, rápidamente te enteras de qué es lo que está pasando. Más bien ese enemigo, pues tiene que ver con una inteligencia artificial que se salió de control. Órale. Y hay áreas que están más afectadas que otras. No, pues aquí parece que ya les gusta estar ahí. No, pues no, es que están ahí tratando de limpiarla. Este es un pinche lugar en el cual, pues tienen como una mentalidad como más conservadora que tiene que ver con... Y son panistas. En cuanto ven a Ailoi. Digo, todo mundo le dice forastera o Outlander. Eh, Outlander. Pero en este lugar, pues podemos ver que todavía inclusive rechazan mucho de quién es Ailoi. Por más que ella es como una, podríamos decir, una campeona, güey, que los ha salvado en incontables ocasiones. Obviamente cuando Ailoi llega a este lugar y llega al oeste, pues se da cuenta de que aquí en el oeste también hay tribus. Entonces esas tribus, pues cada una tiene sus particularidades, cada una tiene sus diferentes comerciantes. Comerciantes, todas coinciden en tener como esta tabla de trabajo. Y lo que podemos ver también en este tipo de lugares es que podemos verlos ahí tose y tose como si fuera el COVID. Les cayó ahí. Les cayó el COVID allá también. Pero estos pueblos están chidos porque podemos como comprar diferentes cosas, como ver cosas más regionales. También hay misión, sillas, ¿no? Tienen sus rolas. Aquí en específico en Cantoyano, pues se llama Cantoyano porque pues tienen como un coro, como si fuera casi casi un beneficio para todos, ¿no? El que esté en Cantoyano y Cante y la chingada. Aquí dentro de los lugares más comunes, una de las cosas que me late es que puedes hablar con todos, pero pues con los que más te interesa hablar es con las personas que puedes como comercializar, ¿no? Y en el tema de atuendos puedes ponerte como diferentes, puedes comprar diferentes como atuendos y todos, cada uno de ellos tiene como diferentes perks. Y pues es decisión de uno como el tema de qué chingados. Yo creo que hay bandas que si va a comprar todo, ¿no? Sí, pues. Sí, ¿no? Pues folky, que platina. Sí. Este, ahí seguramente esa es una de las cosas que más le atraen. De hecho, les voy a enseñar algunos. Si es que pongo alguno que está prohibido, lo voy a editar. Pero les voy a enseñar algunos de mis... O de mi asociacionista. Les voy a enseñar algunos de mis... De tus trajecitos. Tenemos el de Vindicadora Tenact. Los Tenact, pues, son estas tribus, güey. Entonces podemos ver como un cierto estilo en cada uno de ellos, ¿no? Ok. Por ejemplo, esta es una variación del que uso, de Exploradora. A mí me gusta más Explorador. Se me hace más... Se me hace como el... Algo que me gusta mucho de Horizon Forbidden West es que cada uno como que le da su personalidad a él. Es casi, casi como en Link, en Breath of the Wild, que cada quien lo vestía. Tú le ponías la ropa que tú quisieras, ¿no? Y acá, pues, tiene cosas muy chidas, ¿no? La hostigadora, güey. O sea, para andar hostigando. Me ametraban esos adornos que tienen los como de casco. También no olvida sus raíces, ¿no? Pues, de que ella es una de la tribunora. Entonces, pues, hay muchos trajes que tienen que ver con eso. También los Oceram, que manejan como una estética muy de pieles. Pieles como con placas de metal pegadas. Y los Karja, que es como lo más civilizado y fifín que hay en el... De hecho, se ve como un samurái. Sí, está perro, ¿no? Está perro. Y luego también el Mariscal Tenac. Pues, eso tiene que ver con Hecarro, el líder como de todos. El Marshal. Pues, tienen como esas vestimentas más agresivas y también, o sea... Como de undercover, ¿no? Los Karja, pues, también podías verlos como más en el pedo de que siempre estaban como más avanzados, utilizando como piezas de máquinas y la chingada. O sea, también los Karja se permiten tener como hasta cierto punto como fashion, dependiendo porque hay gente en diferentes como pedos sociales. Hay gente más rica, hay gente más pobre y la chingada. Entonces, pues, te manejan como todo el tema de los trajes. Y, pues, los Oceram, como les decía, pues, es mucha piel. También tienes el traje del Uno. Y este es como el traje con el que empiezas porque, pues, obviamente, el primer juego tiene que ver con esta Halo y siendo esta campeona, esta salvadora de Meridian, que es esta ciudad. Entonces, ese es como el traje que le dieron y como la parte de arriba y el Rey Sol. Ok. Entonces, pues, estos dos trajes representan muchísimo. No, y también lo que veo es que abajo del nombrecito tiene como el nivel hasta el que le puedes subir, ¿no? Entonces, hay unos más raros. Y los colores de los ítems, ya saben, muchachos, verde, azul, morado. Mientras más morado, más este, más raro, ¿no? Más cabrón, como legendario. Como legendario. Y creo que a muchos les ponen amarillo, ¿no? De que es como el más... El exótico, iba a decir yo, el... El excepcional. Sí, el excepcional ese, mero. Sí. Y luego, también en el tema de las armas, pues, uno, pues, vas agarrando como diferentes arcos por todo el juego y, pues, estos arcos varían de uso, ¿no? O sea, por ejemplo, abajo podemos ver... Yo uso mucho el arco de caza, pero realmente puedes tener lanzacuerdas, puedes tener arcos precisos que son más como snipers. Entonces, pues, sí, es algo que inclusive la vista se acerca mucho. Y hasta la mira cambia, ¿no? Ajá. También puedes tener como el arco... Oye, no puedes atacar allá a los aldeanitos, ¿verdad? Pues, según yo, sí puedes, pero... Ah, no, pero no lo hagas, no lo hagas. No lo hagas. Ahora, también una de las cosas más chidas que tiene el juego es que se siente como... Como que puedes ir a donde tú quieras a la hora que tú quieras. Eso está chido. Y creo que eso hace... O sea, que la experiencia sea seamless, como que lo hace algo que sientes que el mundo está más conectado, ¿no? Porque muchas ocasiones en estos juegos de mundo abierto sientes que... De repente el Odea Son... Ah, qué chido, güey. No he visto la base de la ciudadela esta. Son las antenas. Simón, ahí construyeron su ciudad de Cantoyano y se la pasan cantando los culeros. Estos son de los güeyes que viven más como en su mundo y te das cuenta. O sea, puedes meterte y platicar con el pueblo. ¡El pueblo! Mira, tiene una cascada. Pues familiarizarte con las cosas. Ellos viven en su desmadre y lo que esté pasando lo ven como algo natural, ¿no? Estos se sienten como muy ajenos al problema que está pasando, pero fíjate, güey, por hacerse ajenos, fíjate cómo todos sus crops están llenos ya de... Están infectados. Por eso ahí van a chambeando, ¿no? Sí, pues, diario a los conservadores les pasa eso. También algo que pasa con las tribus que tienen que ver con estas tribus que no necesariamente están en lo que vimos en Zero Dawn, es que estas tribus sí están muy familiarizadas con las máquinas, güey. O sea, ya las tienen más... O sea, creo que en Zero Dawn, Aloy era la única que tenía focus. Ajá. Y acá, bueno, no era la única, sí había varios personajes que sí te topabas que también utilizaban el focus, pero siento que aquí como que el oeste está más familiarizado y aprovechan más como lo que tiene que ver con las máquinas, inclusive para sus cultivos, ¿no? Y puedes verlo aquí. Ya las domesticaron, por así decirlo. De hecho, hasta los adoran, güey, como si fueran dioses a todos los... Y estos no te van a atacar, a menos de que tú los ataques. Es bien interesante como justo eso, ¿no? Como el tema de ver a todos tus... O sea, como todas las tribus y todos los lugares, como cada uno tiene sus diferencias y uno se puede clavar tan cabrón como uno quiera en el tema de la historia, güey. O sea, uno puede clavarse y decir, a ver, ¿por qué los Oceram son como son? ¿Por qué los Karyas son como son? Sí, puedes investigar el lore de cada tribu. Y eso está bien perro, ¿no? Eso a mí se me hace de las cosas más padres que puede tener. Ahorita los voy a llevar a otro lugar. Ahora, todo lo que tiene que ver con estos lugares a las primeras horas del juego, siento que las primeras horas del juego son un momento en el cual uno se empieza como a familiarizar mucho con lo que hizo a Zero Dawn ser, ¿no? O sea, siento que inclusive todas las primeras horas del juego se tratan mucho de ser como un tributo a Zero Dawn y eso se me hace como algo muy chido porque siento que no todo es como playita y la chingada, sino que hay un montón de diferentes biomas. Esto es más como, híjole, como una meseta, meseta septentrional. Y una de las cosas más chidas es que, pues, aquí hay los cuerpos que están llenos de... Ajá, y puedes conocer a diferentes personas. Por ejemplo, yo aquí tengo una relación muy estrecha con mi querido cocinero y cuando hablas con él te pide como ciertos ingredientes, que estos ingredientes puedes tú como... Pues hacer, ajá. Hacer estofados, ¿no? Y lograr que te... En diferentes pueblos, dependiendo de qué tan grandes estén, puedes encontrar como estos lugares donde hay cierta cocina, donde alguien en diferentes capacidades está cocinando. Te dan bonos. Y al igual como podemos encontrar también gente que está cocinando y la chingada, a lo largo de este como restaurante también hay ciertas misiones que puedes completar, ¿no? Hay ciertas misiones que hablas con diferentes personas y esas personas te dicen, oye, ¿sabes qué? Aquí hay unas máquinas que están molestando a quién sabe quién. Ayúdanos. Ah, como les decía, aquí en el restaurante también pueden topar como diferentes tipos de actividades. Aquí, por ejemplo, tengo una actividad con una vieja amiga de Zero Dawn y también tenemos actividades de que puedes jugar un juego de estrategia ahí como de tablero. Asalto mecánico. Sí. Entonces puedes darle como esta variedad al gameplay, ¿no? Es como Cantina, ¿no? Como lo hace también GTA o lo hace... No, pues lo hace también Final Fantasy, lo hace varios juegos. Oye, me imagino que ganando te dan también cosas para armaduras y cosas así. O varo. Sí. Bueno, no varo. De hecho, regados por todo el mapa, una de las cosas que están más perras también son como todo lo que tiene que ver con... Hay un ítem que se llama brillo verde, que este... O sea, te lo puedes hallar, no sé, ahí arriba de la montaña, güey. Ajá. O en lo profundo de una caverna y eso es un ítem que solo puedes como intercambiar por cosas en específico. Ah, ok. De hecho, aquí con los comerciantes también uno se puede topar, que todos son lo mismo. Cuando hablas con ellos, cállese. Dale ahí cuadrado. Ajá. Y aquí pueden ustedes ver como los diferentes arcos que pueden comprar y la chingada y también en esto de las herramientas, en todo lo de recursos, pueden comprar recursos o pueden recuperar cosas que les han vendido, güey. Ah, claro. Entonces, eso está perro desde el primero, güey, porque te permite que si tú te equivocaste en vender algo... Más adelante lo necesitas y lo recuperas. Sí. Ok. Y luego, aquí con Don Ruco, una de las cosas que están chidas es que Don Ruco te vende como unas también como telas y atuendos. Entonces, cuando tú empiezas a comercializar con este sastre, por ejemplo, en este primer pueblito, que es más bien como el segundo, tenían a la venta estos de exploradora y la chingada, pero también uno puede esos trajes como irlos desbloqueando y también como dependiendo de lo que te pidan, puedes irlos consiguiendo. No necesariamente con tener varo ya puedes tenerlos, ¿no? Este sombrero que trae ese señor. También como les había mostrado, pues al igual que en los refugios, en los pueblos está como todo este tema del botín y en el botín te surtes de, por ejemplo, madera o estas como berries que te curan y la chingada, todo eso lo puedes conseguir aquí en este pueblazo. También todos estos pueblos tienen sus propias como lords y una de las cosas más chidas es que a medida que va uno conociendo los pueblos, hay un montón de situaciones que tienen que ver con la intervención de Aloy para el desarrollo del pueblo mismo, güey, ¿no? O sea, tal vez hay una persona que se está pasando de verga y Aloy pues llega como... Llegas a decirle, oye, bájale de huevos. Pero al mismo tiempo ese tipo de actividad es algo que uno como usuario elige, güey, o sea, realmente nunca te dice, nunca estás obligado a necesariamente cumplir con todas estas tareas, ¿no? O sea, tú podrías irte... Como Strike Forward en la misión final y ya, ¿no? Ajá, y a ti te vale y ya, güey, o sea, te vas derecho a... Ah, levantan el puente, güey, ah, ya entendí, ah, what you say, güey. Este pueblo está perro, está muy bien desarrollado y la neta es que es un gran momento como para aventarse las primeras 10 horas del juego, güey, o sea, en las primeras 10 horas del juego yo les recomiendo, hagan todas las pinches tareas que hay en este pueblo porque ahora es momento de que les hable de todo lo que tiene que ver con actividades, ¿no? En el tema de actividades, si ustedes ven todos estos puntitos, por ejemplo, estas angosturas o inclusive un poquito más abajo estas ruinas, estas ruinas representan como lugares en los cuales yo puedo subir de nivel, güey, y puedes encontrar tesoros y puedes encontrar recursos. Entonces está bien, perro, que uno pueda dedicar el tiempo a lo que uno crea. Que son los perks que uno necesita como mejorar, güey, o sea, cada quien puede... Yo diría que este es un videojuego que está hecho para gente que le caga el mundo abierto, güey. O sea, porque realmente siento que el juego uno lo podría vivir como un Uncharted, lo podrías vivir como un The Last of Us en el tema de irte a la campaña abordando misión, transmisión, transmisión. Tienes que ser muy bueno para hacerlo, pero seguramente puedas, güey. Y lo que está muy perro de eso es que también para los que queremos disfrutar el juego y tomarnos nuestro tiempo como leveleando y descubriendo cosas, encontrando recursos, también eso permite que como que podamos como uno elegir qué tanto quieres jugar, güey. O sea, yo creo que alguien podría jugar esta campaña y podría acabarla, no sé, en unas 30 horas, pero también... O es que el que se va a aventar 70. Pues yo, o sea, yo aquí en este punto ya son como 60, güey. Ok. También el tema de las armas, pues también está todo el tema que tiene que ver con las diferentes como perks. Antes estaba como muy clavado el tema de tener como estos pedos elementales de fuego. Acá, por ejemplo, todavía los tengo. Y si me enfrentara a este cabrón... Y se metió ahí al... Sí, aquí está como muy escondido el cabrón. Ahí está, ahí está, ahí está. Y sálgase. ¡Oh! Pero también los puedes ir como quemando, ¿no? Y puedes como también marcarles como cierto tipo de daño. Inclusive cuando yo los veo acá con el... Con el escáner. Con el escáner, puedo ver que este cavador... Mira, no lo tenía. Es un cavador alfa. Dale ahí en la... Puedes ver que es fuerte contra qué. Y puedes ver es débil contra qué, dependiendo de qué tanta información tengas acerca de él. Al igual que como pasaba en Zero Dawn, todo lo que tiene que ver con la manera de dominar a estas pinches máquinas tiene que ver con los calderos, güey. Y los calderos son estos dungeons que están regados por todo el mapa. Y en estos calderos uno, cuando llegas al núcleo, puedes obtener información de las máquinas para someterlas, güey. O para inclusive controlarlas, hackearlas y la chingada. Entonces, todo eso es súper importante que lo desarrollen. Pero ahorita los voy a llevar a otro lugar. Voy a hacer eso siempre que vayamos a cambiar. Mira, aquí te voy a llevar a la pinche ruina. Ay, ya te vieron, güey. Un lugar maravilloso. Ya me queda poquito. Ah, la flecha, yo qué verga. Te llevas cuarenta y tantos minutos. Sí, ya me queda poquito. Voy a aventarme como una media hora más. Pero mira, vamos viendo. Está lleno de pinches pendejos. Esta es una ruina, güey. O sea, este es un lugar que si uno se mete, puedes empezar a explorar. O sea, está subterráneo o qué? Sí, de hecho, mira, solo voy a hacer una paréntesis aquí. Miren, los traje una ruina para enseñarles algo muy específico de esta entrega que tiene que ver con una nueva edición que tiene Aloy, que es el gancho, güey. Este gancho te permite jalar diferentes cosas para diferentes tipos de resultados. O sea, aquí solo fue como para jalar esta caja, pero realmente, o sea, uno puede abrirse paso como a través de como estas ruinas. Mames, ¿quién me vio? ¿Quién me vio? Está atrás de ti. ¡Oh! Ahí viene. ¡Oh! ¡Cállese! ¡Oh! En un espacio cerrado, pero cállese. Bien salsita. Ahí está, golpe. Dale otro, dale otro. Bien salsita, pero al final terminó sufriendo, la verdad. Y como te chingaste al alfa, creo que por eso se fueron todos, ¿no? Sí. La manera en que uno resuelve estas ruinas, pues tienen que ver con procesos específicos para resolverlas. Que tienen que ver con abrir puertas y después colgarte de ciertos lados y como que todo es como un puzzle en sí mismo y se convierten como en donjoncitos. Esta, de hecho, también es subterránea esta ruina. Entonces, está bien ver que uno de repente va muy enfocado en la misión y de repente te topas con este tipo de cosas que te distraen dos horas, güey, ¿no? O sea, ese tipo de mames me fascinan porque también como que le dan muchísima vida a que cuando tú estás jugando Horizon Forbidden West, tal vez no tienes tres horas para jugar, pero tal vez sí tienes diez minutos. Una de las cosas más chidas que tiene también Forbidden West, creo que tiene que ver con el desarrollo. Y el desarrollo de estos lugares también uno puede, o sea, no necesariamente los lugares empiezan así. O sea, tú les echas, ¿hay misiones y les echas la mano? De hecho, esta es una misión perrísima que tiene que ver con un donjon que está bajo el agua. Pero lo que está bien chido es que a medida que uno va avanzando en el juego puedes tener un impacto real en el mapa, güey, ¿no? O sea, puedes tener un impacto real de cómo está un pueblito que tanta gente hay, la chingada. Como les había dicho, pues este título no solo está como ubicado en lo que era como Colorado y Utah, sino que uno baja hasta Nevada, a donde están las... La lámpara, la lámpara de Aladdin, güey. Y te puedes topar con que, aunque las estructuras no están completas, pues uno sí puede como tener como... ¿Virtualizarla, no? Sí, o sea, supongo que el punto en el que estaba el mundo ya tenía como muy... estaba muy cabrón en temas de como los hologramas. Y también, pues, Halo y pues con el Focus todavía ve más de esa información, ¿no? Sí, el uno tenía de esas partes, pero solo era como en ciertos momentos podías ver cómo era antes la estructura, ahora ya te la virtualizas y está chido. Simón. Y pues también tiene estructuras que están completamente... O sea, no solo es el mundo en el que estamos viendo, sino que también hay entradas, que ahí es donde creo que guerrilla brilla muy cabrón, porque hay entradas como a lugares que, por ejemplo, aquí te vas subterráneo y hay todo un pedote abajo, güey. Ah, ok. Entonces, eso supongo que es como lo que uno sentía con los shrines de Breath of the Wild, pero de una manera en que se desarrollan de una... que se sienten en situaciones que se sienten como más orgánicos, Simón. O sea, son... Sí, no, incluso en Zelda era así como, ah, aquí hay una de estas madres, entras, lo odea y te manda a un cuarto, ¿no? Y aquí se sienten parte del mundo. Sí, también, por ejemplo, regados por todo el mapa, así como estaban los Tolnecs, que son estas girafotas, robot, también están como otro tipo de drones que tú puedes como capturar para... Mira, así le da calorcito, güey. Sí, dependiendo del lugar donde esté, ahí lo reacciona como... inclusive si siente mucho frío, te dice, güey, mis pulbones. Está sudadita, güey, qué verga. Está, está, y ve, ahí está ese drone. Entonces, ese drone se me hace como también un tipo de actividad muy... no sé qué vergas es eso, pero deja ver si lo puedo agarrar. A ver si voy. Está como escaneando ahí, ¿no? Y también te permite como darle variedad, ¿no? O sea, no necesariamente estás como muy enfocado en el tema de la campaña, sino que te puedes dar como tiempo de... Ah, pues voy a pendejar a ver si agarro esta madre, güey, por fin, ¿no? Y lo puedes escanear y puedes ver cuál es su ruta y la chingada, pero si lo atacas, no le pasa nada. Entonces, ese es como el tipo de actividades que te puedes topar. También dentro del mapa, como les había dicho, te topas como todas estas ruinas, que son ruinas de reliquias, que de resolverlas puedes obtener como beneficios que tienen que ver con recursos y la chingada. Hay ciertas como grutas o cavernas que están con agua bajo tierra, entonces siempre hay como muchas actividades por lograr. Escondidas también, me imagino, ¿no? Bueno, no escondidas, pero más bien hay mucho que buscarle, que rascarle. También regados por todo el mapa podemos encontrar como todos estos aviones que tienen que ver con cómo se libró la guerra, o más bien cómo se falló la guerra. De hecho, Zero Dawn es básicamente un grito de los humanos de decir, ya perdimos, pero por lo menos vamos preservando lo que se pueda. Y en todo lo que tiene que ver con estos aviones, puede uno escanearlos y puede encontrar cajas negras que están regadas por... Y saber, y escuchas los audios. Escuchas los audios y te enteras de precisamente cómo es que... Eso me encanta, que puedes armar como otra historia. Aparte de la de Aloy, vas armando como otras historias en... No, pues acuérdate en estas, las calderas encontradas, los audios de la gente que se guardaba ahí, güey. Ah, sí. Y a unas eran unas tragedias muy tristes. Acabas uno de... Ah, se está muriendo, no se quiere. Ah, pues acá es eso llevado a... Al extremo. Al extremo, güey. Como el programa. También uno de los elementos más perros del agua, el agua. Oh, qué aguita tan chida, güey. Me quiero zambutir en esa agua, güey. Ya sé, güey. Si dan ganas, ¿no? Esos flares, güey, como tech, están bien... Sí, esos pinches puercotes son... Que te ayudan a decir dónde están los pinches... Esos pinches puercotes. O sea, dónde proyectar. Pues es que uno, básicamente, como estás moviéndote de un lado a otro todo el tiempo, como que ya aprendes como a lidiar mucho con ese pedo, ¿no? De, ah, aquí están las máquinas. Es un juego de adaptación. Si necesitas piezas de ellos, pues sí te vas a cazarlas. Chíngate al colmilludo de fuego. ¿Qué nivel es? Trece. Es como un jabalí gigante. Poniéndole una verguiza que ni se la huele el pendejo, mira. Esa es la de hielo, ¿no? Es elemental, ¿no? No, ni va a llegar a tocarme el cabrón. ¡Blaa! Digo, eso también tiene mucho que ver con dependiendo del nivel que tengas de tus armas. Ahí está el otro, mira. Ahí está el otro. Está comiendo. No queremos a los otros. Vamos a respetar a los otros, pero a este sí le vamos a tumbar. ¡Ahí se ven, pendejos! ¡Ahí se ven, güeyes! Un músculo de máquina. Y también, pues, como pueden ver aquí en el tema de este pueblo en específico, pues uno puede hallarse a unos F-22 ahí tiraditos. Ahí grabaron Top Gun. Ahí grabaron Top Gun, güey. Ahí grabaron. Ahí estaba Tom Cruise. Ahí estaba Tom Cruise. Tom Cruise. Creo que si Death Stranding ya de por sí era como un tech demo muy perro de lo que se puede hacer con alto rango dinámico, pues acá ya es una locura, ¿no? Unos pinches amaneceres, unas oscuridades muy cabronas. Creo que el engine este de guerrilla como que logra muy bien como todo lo que tiene que ver con tener esta dualidad, ¿no? De lo más oscuro o también tener como lugares que están un poquito más iluminados y cómo cambia todo. No, pues sí da calorcito ese fueguito. Inclusive, por ejemplo, aquí, este es un buen lugar para hacerlo. Les voy a poner acá en el personalizado. Bueno, no, me voy a ir a otro lado a hacerlo de la... ¿Hacer foto? Hacer foto porque sí creo que sí es algo que tienen que ver con sus propios ojos para decir, verga, no puedo creer que tanto detalle hay, ¿no? Pero en estos, este es otro tipo de lugar en el cual puedes encontrar diferentes tareas y pues como tal, este en específico tiene mucho lo que tiene que ver con arena y en arena puedes uno levelear como todas tus habilidades y de repente hacer ese tipo de tareas te ayuda mucho a que si no podías vencer algún enemigo en específico te pongas un poquito más mamado y aparte haces una lana que al principio sí se empieza a llegar uno muy limitado en temas de lana y pues está chido como tener ese punto para levelear, ¿no? Una de las cosas que también permite como tener toda esta área que tiene más que ver con algo acuático es que mucho del juego se lleva bajo el agua, güey. Y también pues hay nuevas posibilidades que tienen que ver con este hook. Como les había enseñado, ¡ah, cabrón! ¿Me vio? No sé, no. ¿El aguilón o qué? ¡Ay, bien, güey! Bueno, pues qué mejor manera de cerrarles. Es que yo lo vi que estaba como arriba del... ¡Ay, cabrón! ¡Ah, qué verga! ¡Ah, venga, está ahí la cagada eléctrica, güey! ¡Ahora te vas a ver, güey! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Oye, Isabel! ¡Ay, Dios mío! Si viene recargado como Matrix, ¿eh? ¿No te le puedes subir? Échale, échale esos pinches aguilones. Ándele, pendejo. Impacto en punto débil. ¿Se cayó, no? Ah, no, no, se cayó. Échale una explosiva, güey. ¿Y traes de las zarpones que lo pegas al suelo? ¡Oh, no! Va a soltar su pinche bucaque ese. ¡Oh! Y ve, ya, a la verga. Quedó tirada mi amiga, güey. No, 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 no. Sí puedes. Échale una bombita. Una bombástica. Pero ahorita, ahorita estamos curándonos. Sí, cabrón, viva bombástica. Échale un... Ey, ¿por qué andas ahí de Azteca del Palladium? Ando de Azteca del Palladium, ahorita vas a ver. Espérate, espérate. Ahí está, ahí está. Pégalo, pégalo. ¿Sí traes? Esta es la placa águilas, güey. Uy, cabrón. Siempre la placa. Uf, en el 1 era la placa. ¿Dónde vas, cabrón? ¡Ah, no, no! ¡No maten! No, 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 aguántate, aguántate. Estás perrón. Dale otro, dale otro. Clávalo otra vez más. Estamos escondiéndonos en un lugar porque... Está enojado. Ya se enojó a tu tío. Sí, ya se zafó, güey. Es que esas más son como 5, creo, para clavarlo. ¿Sabes qué es de las cosas más épicas que pasan en Horizon? Que te amanezca peleando, güey. Ya se fue, güey. Ah, no, ahí está, ahí está Aguilón. No, güey, esas madres son... Te persiguen un chingo, güey. Vas, 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 vas ahí toda a lanzar su carada. Sí, buca que... ¡Oh! Brincale, güey. ¡Oh, mame! Pues, qué violencia, güey. Sí, no, esas madres son bien violentas, güey. Esas son los cocodrilines, güey. Hijo de la chingada. No, cocodrilín es un hijo de la verga, güey. Dale, dale. Intenta clavarlo. Tienes todavía 5 más, güey. Está allá arriba, está allá arriba. Va a bajar. De hecho, creo que se va a lanzar, sí. ¡Ah, no! ¡La madre! Ahí, ahí, ahí. Ahí en sus nalgas, dale. No, no mames. Es que se anda portando muy mal él, cabrón. Sí, se anda, anda. Y ahí va otra vez. Va a volar a la luna, güey. Se va a lanzar el puro. El vuelo del águila con Krauser, güey. Dale, 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 dale. Dale, dale, dale. Ahí está. Le cancelaste. Órale, güey. Ahí el ojito. Eso. Ay, mi ojito. Órale, pinche cotorro. Órale, cotorro. No que muy cabrón. A ver, hijo de la chingada. Pégalo, pégalo, pégalo. No, ¿sabes qué? Está, está, está. Se azotó, azotó algo, algo. Pero, hijo de la... No, se fue, se fue. Ya está, está, ya, ya, Lolo. Échale más, échale unas tres. ¡Oh! Se va a poner bien violento, güey. Se empieza a ardillar, güey. Ahí va otra vez a echar su pinche vuelo del águila. Sí, pero ahorita tenemos que aprovechar para... El cabezazo chupas, güey, a ver. A ver, a ver, el eléctrico. Ah, no, pero ya no trae energía. Creo que le tomaste la madre de la esfera. Del eléctrico. Sí, ya no puede más quedarte putazo limpio. Se la va a pelar, güey. Abas, abas, abas. Te va a preparar ahí el... El vuelo del águila. ¡Oh! Sí, ya le das en las patitas de pollo, güey. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya no puede, ¿verdad? El cabrón, güey. Sí, no, le tomaste la madre de la esfera. Ahí va otra vez. ¡Oh! ¡Uy, cabrón! Órale, pinche... Qué chido está que se destruye el ambiente también, güey. No, mames, se destruyen edificios enteros. ¿O no cree? Aquí estoy seguro. ¡Oh! Ándele, pendejo. Pero sí te dio, sí te dio. Sí, como que ya... Algo le... Le tomaste varias cosas que ya solo hace eso, güey. Ya no tiene electricidad. Ah, ya te está aventando al aso, güey. Está aventando al aso, güey. Ya la mareaste, ya la mareaste. Estón. No llego. Dale ahí uno, es uno. Está bien, ya le tomo... Le estás tomando su alita, güey. Y ahí le tomaste la armadura del ala, güey. Cúrate, 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 cúrate... Sí, 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 sí. Ahí está, ahí está, ahí está. Ya le tomó... Ah, no, no. Se le tomó la otra ala, güey. Y no sea un tunante, eh. Aguas, aguas, se va a echar alazo. Aguas, tunante, aguas, tunante. Sí, los alazos, güey. Yo creo que de aire se ve que a mí me descarga de todo, güey. Aguas, aguas, esta que te la está preparando. Aguas, aguas con el Cuervo Jones. Te la está preparando, güey. La chingada. Está preparando algo eléctrico el güey. ¡Oh! Que le aventaré, a ver. La explosiva. Ahí le diste en la axilita, bien. Y ya está echando la garra, ¿eh? Y ya regresó la electricidad, no mames, cabrón. Que le cambió ahí el fusible. Ah, mira, se ve como te avisa del alazo. Tiene como ahí, como turbina. Como Artemio Turbina. Ya bien pavoso. Mira, le voy a... Es que no lo traigo puesto, güey. ¿Qué ojo? No funciona tu hijo, pichi. Digo, tu pinche energía. Avéntale algo, algo, este... Fuegal. Y ahí va. Ya ves, sí, 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 echa el turbinazo antes. No, pero ahorita, mire, necesitamos distraernos un rato porque necesitamos hacer el fabuloso dance de... De merezco abundancia, güey. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. ¿Tus planas? Dicen que si haces una plana de cien veces merezco abundancia, te va a dar abundancia. Sí, llega este... Llega Slim. Llega el dios de la abundancia. Llega Slim y se casa la hija de Slim contigo. Este... Espérate, espérate. Uy, güey. Ahí está, ahí está. Como que le... Como que chilló, chilló. A ver, dale la bonita esa de hielo. Espérate, porque ahorita... La tarea... Es... Llenar este... Este pedo de... A ver, procurarte. Aguata, aguata. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ándele, güey. Ándele, güey. Y ese es como el arco tanque, ¿no? Casi, güey. ¡Ya, señor! No, güey, este va a caer ahí, ¿eh? En el talazo. ¡Ay, hijo de la chingada! Sí me alcanzó a piñar. Órale, güey. Mira, que nos amanezca peleándonos yo feliz, ¿eh? Dale en su chollita, güey. ¡Hijo de la chingada! Ahí en el... En el pescueso, güey. Ahí en el... Ahí en el cogot. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Uy, cabrón, mames! Te callo. Cuando no lo ves es porque anda ahí preparando. La está preparando. Ahí en su culo. Ahí está, le diste la nalguita. Ahí está. Pégale en esa madre. Con el arco. Necesito, adelante. Órale, órale, órale. El cilindrito, el cilindrito. El cilindrito le bajas mucho. ¡Uy, cabrón! ¡Ay, hijo de la chingada! ¡No mames, tierra! ¡No mames! ¡Sí, sí, 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 ya lo tienes! Vea, ya está como mencillo, ya. ¡Oh! ¡Uy, güey! Está ahí en el muslito para hacerse una tortita. Ahí está, a ver. Y ya te aventó. Te echó el aire de la rosa, a ver. Te dijo sana distancia, güey. Ahí está, mira, ahí está ahí en el alita esa. Se lo tumbaste, le tumbaste. Alita con Robert Rodriguez. ¡Oh! ¿Para el Angel? Ahí, dale, dale. Eso, ahí está. Le diste un chingadazo que duele. Ahí está. Ya lo traes, ya lo traes, cuido, ya lo traes, cuido. ¿Qué hubo? ¿Ya andas, Erratic? Sí, anda, Erratic. Y le diste ahí en el talón de Aquiles, a ver. Anda, anda, anda cabeceando, eh. Anda de cabecita, cilindrito. ¡Aguas! ¡Uf! Hijo, ese pinche vuelo de... Sí, sí. Y no, no, munición. Pero todos tranquilos, todos tranquilos. ¿Qué estás haciendo ahí? Ah, ya sacó la cola, güey. ¡Oh, cuidado! ¡Hola, mami! Te dije que nos iba a amanecer peleando, cabrón. Es ranchero. A ver. Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Ya lo derraste! ¡Ada! Ahí, aviéntate ahí de picada, ahí. Échale ahí un... Órale, güey. ¡Placht! Dale ahí en su chollita. Ya es a morir, ya con él. Que sigue uno más. Otro más. ¡Toma, ven! Toma dos, muere. Ahí está, ahí está. ¡Ah, la verga, güey! ¡Lutea, lutea! ¡Ay, hijo de la chingada! Pues miren, qué bueno que yo iba a hacer un gameplay muy tranquilito, que no tenía planeado necesariamente mostrarles una batalla. Pero salió. Pero salió y creo que también algo que salió es el sol. Y es la cosa más hermosa ver el sol en Horizon Forbidden West. Este es como tropical. O sea, es amanecer tropical, solo le falta que el sol tenga un bebecito, güey. Y falta una cumbia así tropicalona para que se amarre, güey. El sol digital está más chido que el real. La neta sí, ¿eh? Sí, ese no te quema los ojos, güey. Oye, ¿no quieren otro pedito? ¿No quieren acá con mi amigo, el de acá abajo? Pero ya traes munición, ya traes munición gastada, ¿eh? Yo no sé. Nah, güey, nah, esa no se acaba. Ahí en la playita, yo playita. Pero miren, en el tema de lo que les estaba diciendo del juego del tema acuático, y ya con eso nada más cerramos porque no les quiero spoilear todo el juego. ¡No, no, adiós, señor, adiós! Este, todo lo que tiene que ver con el agua. Pues así como uno ve por fuera todo este pinche lugar visitable y la chingada. También te puedes aventar ahí tu clavadito. Ahí se va uno metiendo a la zila. La revolcada. Y ve el pedo del... El pedo del espumite está cabroncísimo. A mí es de las cosas que más como que me sorprendieron. Mira, uno puede aventarse y acá abajo también hay ruinas pendejos, güey. Hay un chingo de... O sea, también, acá abajo también todo está lleno de pinches tesoros y la chingada, ¿eh? Sabes, sabes, que el cazador de cocodrilos así pereció, güey. Entonces, pues... Esas son, este, mantarrayas. Las que son peligrosas son las rayas. Hay un chingo de áreas, güey, que son bajo el agua. Les va a mamar este juego, güey. ¿Y se te acaba el oxígeno? No. Ah, es que traes ahí tu, este... Ah, ya vi, ya vi. Jiribilla, tierra. Le trae jiribilla, güey. Y la neta, yo les súper recomiendo este pinche juego, güey. Fuera de pedo es probablemente mi juego favorito de PlayStation hasta la... Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Es el más impresionante, güey. En todo lo que tiene que ver con flora, fauna, pueblos, güey. Y la chingada. Entonces, pues, esperemos que ustedes, al igual que nosotros, disfruten de este juegaxazo. Muchísimas gracias a Folquitos y a Tierrita por acompañarnos. Pues, muy bonito. La neta, día uno. La conchita. Traté de no spoilear mucho. Lo logré. No, estuvo bien, estuvo bien. Porque no vimos nada de historia. No vimos nada de historia. Sí, traté de, traté de justo como no spoilear nada. Y mira, ya nada más para, para irnos, les voy a enseñar el que les prometí. Que era el modo foto. Y lo que está chido es que uno puede personalizar el lente. Entonces, puedes aquí tener. Uy, uy. Ahí está. El macro. Tener macro y ver el detalle. Ay, ya no lo quiero porque tiene barba, güey. Ay, tiene barba. Entonces, ya por eso, güey. A ver, pegamos. Hagamos viral a un bot y a un troll de internet, güey. Ahí está, ahí está, ahí está. Enfocale. ¿Qué tal, güey? O sea, está bien perro. ¿Cómo puedes hacer? Apúntale bien. ¿Cómo puedes hacer? Oye, está igual que yo. Tiene rosácea, güey. Sí, bueno. Le voy a recomendar unas cremas. Unas cremas de París. Ajá, güey. Unas cremas bien buenas. Que se le quiten. Sí, no, pues es que se anda soleando acá a ratos, güey. Pero sí, gran juego. Y luego, o sea, por ejemplo, puedes tener este pedo aquí. Qué chido se ve. Y puedes modificar la hora del día, lo que tú quieras. En el tema de la pintura facial. Creo que esto está perro porque... La puedes medio maquillar, ¿no? Ajá, puedes poner como las diferentes... Sí, 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 sí. Está feliz. Ah, mira qué chido. Oh. ¿Qué pasa ahí? Así con la lengua así de fuera, mandando besos. Tira un besito, güey. Sudadilla. Y a mí me gusta esta, mira. Ah, está chido. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas de... ¿Qué opinas de... ¿Qué opinas de... ¿Cómo la señora Nora? ¿Qué opinas de enfocas? ¿Qué opinas de enfocas? Vas a... Ahí está. Ah, mira, le puedes marcar dónde quieres que enfoques, güey. De tan macro que esta lente es el... Simón, mira. Ahí puedes acercarte un poquito y alejarte la chingada, pero... La neta es que disfruté muchísimo. Chequen la reseña. Ahí la neta es que Horizon Forbidden West... Pues probablemente nominado candidatazo, güey. ¿Es el candidato a Goti? Pues está el Den Ring. Entonces también no es como que esté... No es como que tenga el campo solo. También va a estar Breath of the Wild. Va a ser un gran año, güey. Está Legends Arceus. Está Legends Arceus. Está God of War. Está God of War. Ragnarok. No, este año se viene este... En tu cara. Está potente. Este año se viene así en la cara de todos, güey. En mi cara de todos, güey. Esa espumita me cayó ahorita en la cara, güey. Sí, güey. ¿Qué tal, eh? Mira, así nos vamos. ¿Qué onda, pendejo? Luego, luego, tirando ahí este... Tirando a flecha. Se leía en el tubito, en el tubito. Vámonos, pues. Y la neta es que, pues, gracias a todos por acompañarnos. Esperemos que disfruten. Después probablemente haga un gameplay más, este... Más spoilereable. Post-spoiler, post-mortem, como dicen. Pero ahorita, pues, los dejamos aquí calientitos porque hoy les toca a ustedes estrenar su pinche Horizon. Entonces, pues, pasenla suave. Yo soy Asher. Y por supuesto. Ya valiendo verga bien, cabrón. No, güey. No, pues ya es una discoteca. Buona la... Bye. Buona la... Doe. Gracias por ver el video.